Bienvenidos a este Emprepedia Podcast en esta semana, como siempre, todos los martes o miércoles, cuando podamos, la verdad es que muy contentos de estar con ustedes. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, depende del estado ánimo de este jovenazo, Javier Francisco Javier Orozco Bendimes. Oye Cristian, pues seguimos con los invitadasos y este podcast va a ser un podcast muy jarocho. Tenemos a nuestro buen amigo Alex Girón. Oye, ¿cómo estás Alex? Alex, bienvenido. Muchas gracias a ambos, un honor estar aquí, estoy nervioso por fin en las instalaciones de este podcast. En Prepedia Studios, en el segundo piso de Aula 6, Tech nos presta estas instalaciones, ellos no saben, pero nos prestan las instalaciones. Así es. Oye Alex, ¿nos puedes platicar, para poner en contexto a la audiencia, pues un poco de tu background, qué haces, a qué te dedicas, qué nos puedes platicar de tu experiencia profesional? Claro que sí, mi estimado, pues ustedes ya lo saben, estudié finanzas aquí en el TEC, la verdad soy orgulloso de esta TEC, y como buen financiero, bueno pues me dediqué a trabajar en instituciones financieras desde que salí, me prepararon para analizar todos los estados financieros, muy numérico todo ese rollo, y para empezar a dar un poquito de asesorías. Pero dentro de esa asesoría, y ahorita yo creo que vamos a entrar un poquito a ese tema, pues fue algo muy robótico, te enseñan algo muy, muy de librito, a decirle a las personas en qué no deben gastar su dinero para empezar a formar un patrimonio, y entonces decidí hacer un poquito, decidí hacer unas cosas un poquito diferentes, ¿sí? Y entonces ahorita lo que estoy haciendo es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, mejorando su situación financiera, su salud financiera. Fíjese que ahorita, dando contexto al episodio del día de hoy, pues ahorita está como que muy de moda las finanzas, no es que, vaya, nunca habían estado de moda, pero sobre todo en estos tiempos, como que hay una preocupación mayor hacia las finanzas personales. Entonces, aquí lo interesante es que Alex se sale totalmente de la burbuja financiera, no burbuja de crisis, sino que de un tema corporativo a pasar a un tema más personal, de salir algo que probablemente sea, pues algo sólido, algo que muy, muy estable para él solo emprender este proyecto como tal. ¿Qué te motivó? O sea, cuéntanos así, ¿por qué te saliste sin decir marcas? ¿Por qué de tener un puesto, buen puesto, en un excelente departamento, de cierta institución financiera? ¿Por qué decides totalmente salirte de acá? Pues mira, la verdad es que yo estaba trabajando, pues con personas con un patrimonio muy grande, y de lo que me di cuenta fue de, estaba ayudando a los ricos a ser más ricos, nada más. Y estaba muy padre, y aprendías bastante, y ayudabas de alguna manera a esas personas, pero el mayor mercado en México, el que más necesitaba, era yo creo que la base o la mitad de la pirámide para abajo, y esa era la parte que yo quería ayudar, a la que yo quería afectar realmente. Y pues México en materia financiera, la verdad es que estamos, pues muy pobres, o sea, en México el dinero resulta ser hasta un tabú, a la gente no le gusta hablar de dinero. Actualmente se empieza a poner un poquito de moda, y eso está muy padre, que la gente ya quiere hablar, ya quiere mejorar su situación financiera, su salud financiera, y entonces dije, oye, pues vamos a aprovechar esto, vamos a juntar lo que yo sé, lo que me apasiona, que son las finanzas, con lo que la gente necesita, y vamos a hacer algo padre de esto, ¿no? ¿Cómo tomas la decisión? Ahorita nos comentabas, antes de entrar al aire, este tema de que, de tus clientes o del portafolio que manejabas de otro producto, donde tú estabas, se te acercaron las personas, ¿no? ¿Y qué era lo primero que preguntaban? Pues, querían una asesoría, una guía, porque eran personas con un patrimonio, como te decía, muy elevado, que ya habían dedicado su vida a amasar una fortuna, y sin embargo, tenían una muy mala asesoría, una muy mala guía, y entonces les nacía esa preocupación de, oye, ¿qué está pasando con mi dinero? ¿Si se está manejando de manera adecuada? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo puedo darle sentido a ese dinero? Y fue donde se me acerca a mí, oye, vamos a romper la burbuja, vamos a dejar al típico ejecutivo que tengo, que me ponen de cajón en mi casa de bolsa o en mi banco, que al final, pues, tienen un poquito de conflicto de interés, de que, oye, ¿qué te ofrezco? ¿Lo de la casa? ¿O te ofrezco algo que te sirva más a ti? ¿O a lo mejor con ese producto gano más yo, aunque no ganes tanto tú? Sí, porque normalmente en esos ejecutivos, pues, hay un tema de comisiones, ¿no? Hay bastante esa parte de comisión, que es donde se presta el conflicto de interés, es donde, oye, pues, mejor te ofrezco esto que me están diciendo acá arriba, ofrécele esto, 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 este producto A de esta institución, y tú te vas a ganar este cacho. A lo mejor no es lo que más le conviene al cliente, y entonces es ahí donde se llega a perder un poquito la, no sé si la confianza, a lo mejor sí un poquito la confianza, pero sí el beneficio para esa persona. Es por eso que nacen las figuras externas, los asesores externos, que llegan con estas personas a ayudarles, a guiarlos en la parte del manejo de sus finanzas. Claro. Oye, Alex, muy bien, este... La generación millennial, ¿cómo tiene las condiciones futuras en cuestión financiera? Todo el mundo sabemos que ya las condiciones no van a ser iguales a la generación anterior, ya no va a haber retiro, ya no va a haber pensiones. ¿Tú qué estás en el campo y platicando de esto con mucha gente? ¿Estamos preocupados y tomando acción o estamos preocupados sin hacer nada o nos estamos de yolo viviendo la vida loca sin precipitaciones? ¿Se te han acercado y qué te han preguntado respecto a eso? Es una combinación de todo. Pero afortunadamente cada vez hay más personas que se interesan por su retiro, que yo creo que es un tema de los más importantes en la actualidad, porque es el cambio más drástico o radical que tenemos con generaciones anteriores. El hecho de que no vamos a tener una pensión, que papá gobierno ya nos soltó la manita, ya no nos va a guiar en el momento en que decidamos retirarnos o dejar de trabajar. En lo personal a mí me parece algo muy bueno, o sea, nos da la oportunidad de ser realmente independientes y empezar a ponernos las pilas con nuestras finanzas. Sí se me han acercado, pero tenemos un problema. El mexicano en general, el latinoamericano, a lo mejor en todo el mundo, pero más en Latinoamérica se ve, no tenemos una visión de largo plazo. Coincido. Cuando tú le dices a una persona recién graduada de 24 años, no sé, oye, tienes que empezar a ahorrar para tu retiro. Tú dices, a ver, ¿pero cuándo me voy a retirar? ¿A los 65? No, todavía queda bastante. Que se preocupe el Ori del futuro. ¿Yo por qué? Exactamente. Oye, comprometete para ahorrar, dedica un ahorro constante cada mes, cada parte de tu sueldo. No, pero comprometerme por tanto tiempo, no, mejor después le meto. Y nos olvidamos del valor del dinero del tiempo. Ahorita me voy a Cancún, no hay problema, ya después veo. Exacto. Y ¿sabes qué? Hablando de eso, yo también soy millennial. Los tres, los tres, los tres. Sí, sí, sí. Más peloteados, más correteados, ¿no? Pero sí. Pero yo también soy millennial y te voy a ser franco. O sea, yo también en algún momento tuve esa mentalidad. A pesar de que yo soy financiero, egresado al tech, y a pesar de que trabajé en instituciones, eso no te exenta de tener un problema financiero, eso no te exenta de vivir un momento de yolo y empezar a gastar a lo tonto o empezar a hacer... O comprar cosas que tal vez son necesarias. Exactamente. Y hacer un mal manejo de tus finanzas sin darte cuenta. Y yo también estuve ahí, yo también estuve en un momento donde dije, chin, ya vi la deuda que traigo en la tarjeta de crédito, ¿cómo le digo? Ah, pero seguía viajando y seguía gastando a lo tonto sin preocuparme por otras cosas, no sin ver a futuro. Claro. Y lo que dije fue, no sabes qué, tienes que cambiar las cosas. Y no quiere decir que te diga, oye Ori, no viajes, oye Cristian, no comas donde te gusta, no hagas lo que te gusta hacer. No, sí hazlo. Pero planealo y hazlo más consciente, sin olvidarte que también tienes un compromiso contigo mismo en el futuro. Oye, fíjate, justamente eso quería llegar, porque no es por nada. Ahorita está muy de moda estos influencers o este tipo de gente que te quiere dar consejos financieros, de finanzas personales, y lo primero que te quitan justamente es la diversión, ¿no? O sea, no viajes, no gastes, no te eches ni el café de la esquina, porque pues ya con eso ya no puedes invertir. Exactamente. Fíjate, ese es un mensaje muy de librito, y yo siento en el concepto que yo estoy trabajando, en el que yo estoy esparciendo, tratando de esparcir, no te vas en eso. O sea, ahorrar no tiene por qué ser un sacrificio, no tienes por qué dejar de disfrutar. Disfruta el dinero, para eso lo ganas, para eso lo estás generando. Pero sé consciente, o sea, sé consciente de lo que quieres, de lo que realmente te hace rico, que ahorita vamos a entrar en ese tema, oye, ¿qué es ser rico? Porque eso es lo que yo promovo mucho, yo quiero que la gente sea rica, y muchas veces, precisamente por esos influencers, por lo que vemos en los medios, en redes sociales, nos olvidamos o tenemos un poquito equivocado el término de riqueza. Creemos que, ah, ese rico, tienes que traer el carrazo del año, o tienes que estar tomándote fotos en todas las partes del mundo, etcétera, etcétera. Y no va por ahí. El concepto de riqueza se ha, ¿cómo te lo puedo decir? Ha perdido su valor, ¿sí? ¿O lo hemos llegado a tener equivocado? La riqueza ha perdido su valor. Exactamente, mira. Ok. Oye, Alex, hay una frase por ahí que a mí me llama mucho la atención de esto que estamos platicando. Empezáramos con las frases matonas. Muchas, muchas cosas de las que nosotros vemos en redes sociales no son reales, ¿no? O son exageradas, o son prefabricadas, eso que decías de que, oye... Este podcast, ¿no? Este podcast es muy fluido. No, este es legítimo y auténtico y bonito y sensorial, ¿no? Pero así de que la persona que está en Dubái y se toma la foto y a los tres días está en Nueva York y a los tres días está en París, ¿no? Y todo esto. Y la frase dice algo más o menos por ahí. Gastas el dinero que no tienes para impresionar a la gente que no le importas. Es correcto. Porque a lo mejor tú piensas que es muy, 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 muy importante o que te va a dar estatus o te va a dar, no sé, o vas a generar admiración en ciertas personas porque muestres este estilo de vida. Y la verdad es que a lo mejor y te dicen Ah, pues andan Dubái, cool. Y ya, ahí murió. Y tú a lo mejor estás agarrando una deuda que te va a comprometer de forma importante por darte esta foto, ¿no? Esta foto en el Instagram. ¿Tú qué opinas de eso? Hay varios mitos. Entonces, ¿tú coincides con el tema este de que entre más ganas dinero, más gastas? Totalmente. La realidad es que sí pasa bastante. Y ese es un problema precisamente de lo que hablábamos del pensar a largo plazo. Hay gente que dice No, ahorita no puedo ahorrar porque no gano mucho. Ya después, cuando gane, cuando gane más, puedo empezar a ahorrar y a planear el retiro y a planear lo que quieras, ¿no? Y la realidad es que no porque cuando empiezas a ganar más resulta que ya te quieres casar, resulta que ya quieres tener un hígado. Hay otras obligaciones. Hay más obligaciones. Y los gastos siempre van aumentando. Si tú no ahorras lo poquito que puedas ahorrar, si no te das el hábito del ahorro, ahorita, aunque ganes poquito, no importa, pues nunca lo vas a hacer. Y ahí vamos con otra frase matona, ¿sí? No es rico el que gana mucho ni pobre el que gana poco. La diferencia es lo que hagas con el dinero, ¿sí? Tú puedes no tener el sueldazo millonario y aún así destinar a los lugares correctos tu dinero, hacerlo correcto y vas a ser muchísimo más rico que una persona que a lo mejor tiene millones o gana millones pero lo está despilfarrando en cosas superfluas solamente para impresionar a otras personas como dices que no les interesas y solamente estás gastando tu dinero a lo tonto. Eso no te hace rico. Ganar mucho dinero no te hace rico para nada, ¿sí? Perfecto. Oye, y hablando ya puntualmente de ciertos tips y recomendaciones para todas las personas que estamos escuchando esto, pues porque todo el mundo convive con el dinero al final, ¿no? O sea, ahí platicábamos a lo mejor un poquito antes de comenzar el podcast. A veces el tema es tabú. Yo siento que aunque sea incómodo a veces en ciertos contextos hablar del dinero es importante conocer qué es, cómo funciona porque todo el mundo necesita el dinero, ¿no? Independientemente del valor que le des en tu vida que te va a decir alguien No estoy fuera del sistema, a mí el dinero no me importa. Ajá, pero te quisiera ver sin él, ¿no? Exacto. Como decía ahí Silverchair El dinero no lo es todo pero me gustaría verte sin él. Exacto. Dices que no es importante para ti. ¿Qué recomendaciones das? Tú dirías independientemente del monto que estés ganando ahorita empiezas a ahorrar ¿En qué momento cambias? ¿Qué momento cambias de ahorro a inversión? ¿O empiezas a invertir desde un inicio? ¿Haz de cuenta que estamos hambrientos de tener esa información? ¿Qué nos dirías? No sabemos nada. Claro, una frase que yo creo que has escuchado mucho el tiempo es dinero el dinero es tiempo ¿Sí? Entonces, entre más pronto empieces a hacer algo mucho mejor Ahora, ¿de qué empiezo primero? ¿Ahorrar e invertir? El caminito es sencillo el caminito a ser rico, a generar riqueza es primero genera recursos luego ahorralos y luego invierte no puedes pasar así solito a invertir de la nada sin antes hacer una acumulación estar guardando tu alberquita donde te estás preparando y que además estás haciendo un hábito que es bien importante en finanzas hacer hábitos mucha gente no mejora su vida financiera porque no ha mejorado la parte de los hábitos y son los que te van a llevar a tener un buen ahorro y al final o al final del camino llegar a una parte donde ya tengas la posibilidad de invertir ¿Sí? Estar viendo cómo colocar tu dinero y cómo hacer que tu dinero empiece a trabajar para ti y empiece a crecer poco a poco ¿Cuánto dinero ahorrar? Ahorrar de tu ingreso mensual por ejemplo Hay varias reglas, ¿no? Pero tú ¿Cuál es la que tú has visto que a la gente le funciona? Bueno, antes antes que contestes eso Alex yo quisiera saber si tú coincides con esto que la gente y los medios dicen oye, los millennials son la generación probablemente más educada pero la más más pobre y pobre se refieren no no a lo que tú decías sino a la cantidad de dinero que ingresa ingresa en un trabajo ¿no? Entonces porque a lo mejor ese es una es un bloqueo mental muchas veces ¿sabes? que gano poco pues que voy a ahorrar si me lo me lo gasto todo entonces ¿de ahí tú qué pensarías? es que mira muchas veces algo bien importante es la relación que tienes tú mismo con el dinero o que las personas han tenido con el dinero la historia que tú tienes detrás como que has aprendido del dinero y muchas veces los millennials aprendimos de una generación de nuestros papás que a lo mejor a los veintitantos ya estaban casados con casa coche perro ajá y entonces tú como milenial dices oye pues es que yo ahorita este no me puedo comprar una casa y no ni de chiste debo de la beca de la escuela exactamente estoy alargando muchas cosas a lo mejor le estoy alargando el anillo porque pues no 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 o sea se me vienen obligaciones ajá y bebés ni te digo y entonces es cuando nos empezamos a comparar y llega otra vez la parte de comparación no nada más es la parte de compararme de que qué marca traes tú vistiendo y yo quiero estar igual y por eso gasto dinero a lo tonto sino también llega la parte de compararnos con generaciones anteriores y decimos oye es que a mí me va mal financieramente porque no me he podido comprar una casa oye cada persona es diferente por eso ahorita que hablamos de un porcentaje que yo te recomiendo ahorrar en específico no te puedo dar una cifra así de cajón porque tu situación es diferente la de Ori es diferente la mía es diferente se recomienda alrededor de un 10% por lo menos para empezar para empezar a ahorrar que te comprometas a ahorrar un 10% de lo que ganas por lo menos yéndonos bajito pero cada situación es diferente y va a influir mucho tus objetivos tus objetivos financieros tus planes va a influir mucho dónde vives tu ciudad exactamente tu ciudad o sea mucho tu entorno qué es lo que quieres hacer y se me está yendo otra pero sí mucha parte es tus objetivos eso es lo principal yo creo que te agregaría híjole lo que dices es bien cierto y es bien duro porque a lo mejor gente tiene pensado en sus sueños oye yo ya me quiero casar ¿por qué no te casas? pues porque no tengo lana o sea es una realidad ¿no? si está yo creo que falacia de que nosotros como generación no somos comprometidos simplemente probablemente es que no 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 tenemos cómo generarnos una o sea no le tenemos miedo a la obligación sino nos pesa la obligación como tal ¿no? sabes que yo creo que culturalmente como como generación digo otras cosas que se dicen ¿no? la autogratificación que otra vez es necesito gastar mi dinero ya casi como una necesidad en el lugar de postergarlo a largo plazo que es lo que tú comentas al principio y se y se y se salen ciertos mitos oye eh los millennials no quieren comprar casa a lo mejor no es que no quieran es que no puedes ¿no? y prefieres autogratificarte en el corto plazo y te vas de viaje entonces sale ahí otra al millennial le encanta viajar y no le encanta no no quiere tener propiedades porque eso los va a dar a un lugar y el millennial es muy libre de espíritu ¿no? en el sentido de que oye estoy viviendo en Monterrey y mañana me voy a Playa del Carmen que es como el típico caso clásico ¿no? de necesito encontrarme ah pues me voy a una temporada a Tulum este pero quieras que no todas esas decisiones son decisiones financieras todo o sea cualquier objetivo que tú pongas siempre va a tener al final un un número ¿sí? la idea es pues poner ese número encontrar cuál es el número no está mal no está mal no tener una casa y decidir viajar si eso es lo que a ti te enriquece hazlo planealo ponle un número traza ese objetivo y empieza a destinar tus recursos para lograr esas cosas que a ti te hacen más grande sin sin olvidarte que también tienes una obligación con tu futuro es decir si ok yo le digo a la gente viaja si te gusta viajar si eso es lo que a ti te va a hacer rico si eso es lo que a ti te va a gustar vamos a planear tus viajes pero no es como que ah bueno entonces cada peso que me entre vámonos a tirarlos este en puro viaje puro viaje puro viaje puro viaje sin olvidarnos de que oye tengo un compromiso porque yo a lo mejor en el futuro si quiero tener una familia si quiero tener una casa y muy importante quieras o no te vas a tener que retirar y para retirarte necesitas dinero o sea eso cuesta oye Alex la gente que tiene deudas que tenemos deudas hay que pagarlas hay que pagarlas las deudas eso de deuda buena deuda mala yo tengo un poquito al final es deuda y al final lo más importante es vivir libre de deudas porque las deudas deja tú que sean financieramente malas psicológicamente es algo que te pesa totalmente es algo que pesa el recibir llamadas del banco no dormir no dormir estar al día de que ay ya mañana tengo que pagar estaba viendo una estadística de que aproximadamente el 70% de los mexicanos ven pasar su quincena únicamente a pagar deudas que ya habían tenido en el pasado 70% y sobre esas condiciones o sea tú que recomiendas hacer un plan para empezar a pagarla yo creo que las deudas hay que pagarlas de manera hay varias estrategias pero yo creo que lo más importante es empezar a ser un poquito agresivos empezar a tomar conciencia y oye cambiar tus hábitos si estás viendo porque hay mucha gente oye ya tengo la deuda pero pues otro viajecito luego le empiezo a pagar le empiezas a sumar y nunca acabas la idea oye termina con tus deudas lo antes posible haz un plan y no no dejes tus objetivos no dejes de disfrutarlo pero oye tienes un compromiso aquí o sea digamos este 70% que tiene algún tipo de deuda tu primera recomendación financiera sería haz un plan para pagarlo y sé disciplinado en hacer que ese plan suceda totalmente a partir de ahí ya podemos hablar de un ahorro exactamente puedes hacerlo no tienes que sacrificar el ahorro no es como que pago deuda o ahorro eso es ok yo sé que es algo difícil de asimilar oye ahorro o pago deudas pago deudas o ahorro que es primero huevo o gallina no tienes que sacrificar una por la otra lo que sí es que tienes que ponerte un plan real para acabar con uno sin estar sacrificando al otro y también sin dejar de disfrutar o sea porque también o a lo mejor no te vas a poder dar ahorita el viaje que quieres o hacer el gasto que quieres pero este pues puedes darte de repente ciertos gustos por las mismas gratificaciones que tú hablas pero esas gratificaciones que sean para ti que no sean para el dueño del banco o al flombre más rico del mundo porque muchas veces nuestra quincena la terminamos regalando la ves pasar la ves pasar de una cuenta del banco a otra y esa autogratificación es momentánea ok va perfectísimo eso sí sí porque a veces nada más así como que tenemos cosas que es para un cierto momento no de este pues me voy a echar la fiesta en el antro y saca ahí el tarjetazo la deuda y cuánto duró la fiestecita tres horas exactamente tres horas y tal vez probablemente otra cosa que oye sí me voy a dar mi gustito y cuánto tiempo más lo puedes disfrutar es un tema de también de temporalidad de tres horas la fiesta y doce meses la cruda y doce meses la cruda financiera totalmente y cuál es tu objetivo es realmente es tu objetivo eso te va a hacer feliz o sea a lo mejor te va a dar este un ratito de pues de diversión pero ya felicidad a largo plazo es que creo que que tú traes un mensaje bien padre que es un tema como de de maduración personal a través de la maduración financiera totalmente totalmente que bueno que la agarraste porque es eso o sea es cambiar yo cuando veo un cliente no no me siento nada más a ver números o sea yo el primer paso como tal yo le llamo el programa de entrenamiento de la gente rica son diez diez pasitos diez hábitos que yo les que yo les enseño o que yo trato de entrenarlos pero tiene que ver en eso en hábitos en forma de hacer las cosas en comprometerte contigo en establecer objetivos en encontrar esos objetivos que a ti te van a dar verdaderamente felicidad y verdaderamente riqueza volvemos a lo mismo o sea quiero que seas rico y no precisamente es que quiero que tengas millones en el banco si llegan los millones que bueno que padrísimo si te puedo ayudar a que ganes mucho más que bueno pero lo principal es ser rico con lo que tienes y haciendo lo que realmente amas si otra frase o sea es es ay como era se volvió gasta extravagantemente en las cosas que ames y ahorra agresivamente en las cosas que no importan ok eso es bueno oye o sea por ejemplo este está el clásico consejo de no te vayas en la mañana y te compres tu café porque eso estás evitando que seas rico para nada que vas a hacer con esos ok ya está caro el café digamos 50 pesos 50 pesos del café y ya está caro y si estoy de acuerdo de que oye pues es lo mismo el café que tienes en la casa que el que tomas ahí a lo mejor si te gusta el café ve y cómprate ese café o sea eso no te va a ser más rico más pobre porque porque esos 50 pesos si no los gastaste ahí probablemente al rato los gastes en unas papitas no es como que ay ya me ahorré estos 50 pesos del café los voy a meter a setes o los voy a meter a es lo que platicábamos tal vez ahorita entremos al tema de instrumentos de inversión pero realmente con lo que me ahorré del café en el año podría invertir en la bolsa con eso pues no sé cuánto café tomes pero está muy difícil está muy complicado entonces no es el sentido ¿sí? ok no es el sentido el decirle a la gente qué es lo que no puede hacer el sentido es decirle buscar el cómo sí hacer lo que haces sin meterte en en broncas financieras sí se puede sí se puede y puedes hablar de que la economía y que el presidente o lo que quieras cualquier cosa que puedas decir pero sí puedes o sea eso pues es externo o sea tú tú comprometete contigo haz un plan cambia tus hábitos cambia tu manera de hacer las cosas y tus finanzas van a mejorar y esto va más allá que que un tema de no sé este como el típico el secreto de y se te dará no 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 funciona así lo que funciona oye si estás comprometido si tienes un objetivo en específico y trabajas sobre eso claro que puedes lograrlo no hay nada que te lo pueda impedir pero tienes que ponerte a actuar ¿sí? no es nada más quiero un millón quiero un millón quiero un millón no va a llegar ¿sí? hay que tener un plan de acción exactamente oye Alex cuando platicas con tus clientes siento que haces como un ejercicio de empatía muy importante con ellos en el ver y conocer y sentir a las personas como personas no como no como clientes ni como un ente de pesos entender su situación en el sentido de tienes hijos que edad tienes en que trabajas conocer un poco en que gastas que te mueve que no te mueve en términos generales tú piensas que la gente sabe lo que quiere financieramente hablando o los tienes que ayudar por ahí un poquito es complicado a veces los tienes que ayudar porque te digo estamos bombardeados constantemente con las redes sociales nos vinieron a hacer no sé si un beneficio o si nos vinieron a dar en el hoyo o sea en la torre este porque estamos muy bombardeados por por esa mercadotecnia y tú lo has de saber bien que que te está te está vendiendo consume 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 a lo mejor son cosas que ni necesitas ni quieres ni nada este podcast sí porque pues este sí este sí consúmelo todo lo que quieras te va a ayudar exactamente no y fíjate esto es parte de de enriquecimiento o sea si hay una buena inversión es en educación en aprender en enriquecerte a ti enriquecete a ti no a los demás pero en la parte de objetivos sí a veces es muy difícil porque estamos bombardeados con eso y sentimos que oye yo quiero ser rico entonces necesito tener la casa más grande de la cuadra o tener la la ropa de moda o los tenis de moda o el celular más caro no sé este estamos muy bombardeados entonces esos objetivos hay que hay que clarificarlos y yo muchas veces a los a los millennials nosotros siempre les pongo un ejercicio y les digo oye a ver visualízate en el último día de tu vida en tu lecho de muerte y ve hacia atrás ve hacia atrás y piensa en qué cosas no te puedes morir sin haber logrado realmente y muchas veces ahí te vas a dar cuenta de que oye si el carrazo si me gustaba mucho el ferrari pero no es algo con lo que necesitaba vivir a lo mejor a mí a ti como papá por ejemplo me puedes decir pues si yo quería un ferrari pero si yo le pude dar todo a mi hija para que fuera independiente y creciera y tuviera la universidad de sus sueños y la preparación y la dejé lista para enfrentar una vida eso es lo que te hace rico el ferrari no y me puedes decir sabes que el ferrari que bueno que no lo compré si hice eso y en ese ejercicio fíjate hay un discurso de Steve Jobs donde dice que lo más importante es conectar los puntos y que los puntos se conectan de atrás para adelante no los conectas hacia adelante los conectas de atrás hacia adelante lamentablemente en finanzas si los quieres conectar hacia atrás si te quieres esperar hasta allá pues ya vas a estar muy en el hoyo entonces tienes que esperarlo desde antes el valor de dinero en el tiempo exactamente tú tienes que empezar ya o sea si empiezas a ver hacia atrás lo único que vas a hacer vas a soltar una lágrima porque vas a decir chin si hubiese ahorrado esto tomé malas decisiones para que compre esto para que gasten aquello exacto nada más te vas a deprimir entonces yo antes de que te deprimas mejor te mando te mando en un viaje al futuro y te digo ahora si ve hacia atrás imagínate que ves hacia atrás diseña el futuro y dime qué es lo que quieres y ahora si diseña buenísimo buenísimo oye Alex ya estamos a punto de finalizar alguna última recomendación oye si quiero empezar así en estados en empezar a planear financieramente mi vida por dónde iniciar que así cuáles sean así como dos puntitos clave para iniciar antes de que conteste esa pregunta Alex dónde te puede encontrar la gente o sea dónde oye me hizo clic lo que dijo Alex quisiera contactarlo quiero platicar con él que me oriente un poco en mis finanzas quiero pagar ya mis deudas quiero saber en qué invertir etcétera dónde te encontramos Alex con mucho gusto en redes sociales que ahorita están muy de moda y estamos tratando de explotarlas al máximo sí sí trae todo Alex en redes sociales a girón fp me pueden encontrar en cualquier red social a girón a girón fp fp ok por ahí nos podemos nos podemos poner contactar ponernos a platicar nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto próximamente voy a lanzar un portal y a eso iba con la pregunta que me hacía Sori de cómo empezar y algo que voy a lanzar ahí y lo dejo gratuito a la gente es un detox financiero porque yo creo que para empezar ese camino al bienestar financiero pues tienes que hacer un detox primero sí claro te trae un concepto a mí me gusta tú sabes que a mí me gusta mucho lo del ejercicio y todo esto entonces el programa que yo he diseñado para mejorar tus finanzas yo le llamé financial fitness o sea porque yo creo que que para hacer fitness hoy en día ya no es nada más voy a hacer gym o corro sino ya también llega la alimentación una serie de hábitos muchos hábitos llega la parte de la de la ¿cómo se llama? de la mente de estar de estar de estar tener conciencia y hay muchas cosas en común con el ejercicio ¿no? es establecer un objetivo trabajar por él todos los días el corto plazo oye yo lo que realmente quiero es estar fit y lo que en este momento quiero es echarme un helado entonces ¿qué vas a decidir? ¿lo de corto plazo o lo de largo plazo? hay muchas similitudes no tienes idea en cuándo se parecen pero sí esa es la parte o sea vamos a vamos a a combinar otra cosa que me apasiona mucho que es la parte del fitness vamos a juntarla con finanzas y hacemos este programa precisamente para que tú seas fitness en todos los sentidos en que tu cartera también sea fitness no nada más este bajes de tallas en en pantalón sino que también tu cartera esté bien fuerte entonces la recomendación ahí es seguir a Alex para que cuando se lance este portal ya muy próximo pues pueda ahí la gente tener mayor información y volverse financieramente fit exactamente y pues empezar con el litof conocer cuál es tu historia con el dinero ver qué es lo que te está afectando lo mejor en el pasado y ahora sí cambiar lo del futuro de lujo pues yo le voy a entrar porque andamos un poquito pasado de tamales bueno esto fue 30 minutitos de este emperpedia podcast ojalá les haya gustado es un tema que desde hace rato queríamos platicar aquí de las finanzas personales inmediatamente cuando cuando conocí el proyecto de Alex dije no pues vente para acá y que empiece a platicar porque sí sí es una visión totalmente diferente a la que probablemente se ha estado escuchando existe bibliografía dije no es trae un muy buen concepto de finanzas personales pues bueno nos despedimos nos vemos la siguiente semana y recuerda que quien en prepedia todo lo explicamos con manzanitas adiós 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 adiós